¿Qué es la Fiesta Nacional de la Fotografía? Fotoseptiembre es la Fiesta Nacional de la Fotografía, un esfuerzo colectivo de la comunidad fotográfica de todo el país, invitada un poco por iniciativa del Centro de la Imagen a organizar el Mes de la Fotografía en México. Es un evento que se organiza desde 1993 y que a partir de 1994 organiza el Centro de la Imagen cada dos años. Fiesta Nacional de la Fotografía Para esta edición de Fotoseptiembre, el Centro de la Imagen propuso que la comunidad también intentara abordar el tema de territorio en sus exposiciones y lo propusimos a través de tres ejes o aristas. Entendemos el territorio primero como la forma en que las relaciones y posiciones que decidimos tomar para posicionar en el mundo y las dinámicas que se generan en esas relaciones. Y lo abordamos desde tres ejes. Cosmovisiones, que aborda la parte de identidades o el lado humano, así como los imaginarios. Ecologías, que tiene que ver con lo natural, la crisis ambiental, la forma en que aprovechamos o explotamos los recursos naturales. Y por último, espacialidades, que tiene que ver con la ciudad, la relación entre público y privado, que de alguna manera establece lo social. Entonces, sí, en esta edición de Fotoseptiembre propusimos que abordara también el tema territorio. El festival que organiza el Centro de la Imagen ya va a cumplir el próximo año 30 años de su primera edición como Fotoseptiembre y a lo largo de ese tiempo ha evolucionado. Pero diría que un festival de fotografía o planteado como un mes de fotografía que no deja de ser también una forma de festival, es un espacio de encuentro y de convivencia y de comunicación entre personas que comparten, en este caso, el gusto por la fotografía. En tanto, actividad cultural, creo que un festival de fotografía en específico permite reflexionar sobre nuestro presente y también comprender nuestro pasado en el caso de obras fotográficas que hablen de otro tiempo. Al Centro de la Imagen le interesaba proponer la reflexión sobre el territorio más bien justo para analizar nuestro presente y pensar cómo construir un mejor futuro. En ese sentido, creo que los festivales en general son un espacio también de reflexión, y de vinculación y de vinculación, y en la vinculación también se potencia la posibilidad de fortalecernos como sector, como personas individuales que nos dedicamos a la práctica fotográfica, porque a través de la programación también esperamos inspirar, propiciar un espacio para aprender, incluso también para descubrir personas, descubrir aproximaciones a la fotografía. Fotoseptiembre 2022 logró reunir 155 exposiciones en total, que se presentan en 28 estados de México y también en Cuba y en Estados Unidos. De esas 155 exposiciones, nueve son organizadas por el Centro de la Imagen y 146 las organiza lo que nombramos la Red de la Imagen, que es este circuito de espacios, galerías, museos, instituciones que registraron una exposición a Fotoseptiembre. En el caso de Fotoseptiembre, en tanto aglutinador de la comunidad fotográfica para organizar el mes de la fotografía en México, no distingue. No distingue entre práctica profesional o aficionada. Es en realidad una pasión compartida por la fotografía, que se comparte a través principalmente de exposiciones y de actividades que se generan alrededor de esas exposiciones. En ese sentido, Fotoseptiembre no pone ningún criterio en términos como de trayectoria o criterios a cumplir. Y sí se busca en esta programación para la edición, hemos buscado lo que llamamos una programación intersectorial, es decir, presentar obra de generaciones distintas, de una diversidad de identidad y de géneros, y también intentar abarcar geográficamente distintas entidades del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!